hola cómo están queridos amigos de youtube y de facebook hoy queremos hacer un vídeo dando respuesta a algunas inquietudes que se han formado en el grupo especialmente de nuestro amigo maxi rodríguez quien nos ha facilitado con algunas preguntas esperamos que no sean las únicas preguntas y si es que usted que está escuchando este vídeo ya sea por youtube o por facebook desea hacer algunas preguntas pues puede así hacerlo y las respuestas que vamos a dar aquí no estamos diciendo de ninguna manera que son definitivas las respuestas que de alguna forma son respuestas absolutas simplemente son las perspectivas y opiniones de la persona que les habla que pues tenemos experiencia más de 30 años en estos temas así que vamos con la primera pregunta que dice a qué nos referimos cuando decimos conciencia cuando hablamos de conciencia maxi estamos hablando de aquella parte de nosotros que se da cuenta que estamos aquí aquella parte de nosotros que es capaz de auto observarse aquella parte de nosotros que es capaz de darse cuenta que existe un observador la conciencia como quien dice tiene niveles va por niveles no es la misma conciencia todo el tiempo mientras estamos aquí se manifiesta en diferentes niveles ninguno de estos niveles es más importante que el otro simplemente decimos niveles porque el vocabulario no nos alcanza para otra palabra conciencia es cuando nos estamos dando cuenta de que somos mortales conciencia es cuando nos vemos en el espejo y nos damos cuenta que esa persona en el espejo es nuestro cuerpo físico eso es conciencia cuando decimos que somos conciencia nos estamos refiriendo a que no somos el cuerpo físico nos estamos refiriendo a que no somos nuestros pensamientos si es que hacemos un ejercicio de observación podemos ver que los pensamientos nuestros cualquier tipo de pensamiento no es lo que nosotros somos esa parte de nosotros que está como quien dice dándose cuenta que no somos los pensamientos podemos llamarlo el observador aquella parte que observa más esa tampoco es la conciencia la conciencia simplemente es siempre ha sido y siempre será en estas épocas nos encanta la palabra conciencia porque se diferencia de otras palabras que quizás hemos utilizado antes por ejemplo la palabra divinidad por ejemplo la palabra dios o dioses evitamos utilizar esas otras palabras esas otras nomenclaturas porque traen consigo ciertos preconceptos traen consigo ciertas ideas y definiciones que nos quitan la trayectoria que nos quitan de la trayectoria en la cual nos encontramos cuando hablamos de conciencia pero en sí viene a ser lo mismo la segunda pregunta es que es la decodificación esto se refiere a un sistema esotérico en donde la persona observa su personalidad que es la personalidad si es que analizamos la palabra personalidad o persona de una manera etimológica vemos que quiere decir máscara la palabra persona quiere decir máscara la personalidad es entonces la máscara que nos ponemos la máscara que nos ponemos sobre qué entonces la decodificación quiere decir lograr entender y trascender la personalidad pongamos un ejemplo una niña que es criada con un perro muy feroz pero muy protectivo de su familia muy protectivo de sus amos va a tener cierto sentimiento hacia los perros va a tener un aprecio va quizás a quererlos más que quizás otras personas que no han tenido esta experiencia otra niña en cambio que ha sido criada sin perros de pronto un perro por algún motivo lo muerde la muerde a ella entonces se va a crear un miedo entonces dentro de la personalidad de ella va a haber un tipo de miedo que muchas de las veces puede ser justificado pero no siempre entonces va a tener ella esta característica dentro de su personalidad entonces la decodificación viene a ser conocer este tipo de circunstancias de este tipo de traumas para poder trascenderlos eso es la decodificación nosotros aquí no estamos en realidad estudiando eso por ahora pero sería un tema muy interesante para estudiar muy próximamente la siguiente pregunta para una persona despierta cómo será buscar pareja ya que quizás la persona despierta piensa en forma diferente y busca más cambiar al mundo como una persona dormida maxi queremos también decirte aquí de paso que hemos abreviado tus preguntas porque están bastante largas pero hemos querido coger la idea principal de cada pregunta que nos has mandado para así poder dar respuesta entonces la pregunta es para una persona despierta cómo será buscar pareja básicamente ya que quizás la persona despierta piensa en forma diferente y busca más cambiar el mundo no como una persona dormida bueno la característica más grande de la persona despierta no es que quiere cambiar el mundo la persona el perdón la característica más grande de una persona despierta auténticamente es el amor el amor que quiere dar no sólo al mundo sino al prójimo y el primer prójimo si es que en realidad nos ponemos a meditar sobre esto el primer prójimo es uno mismo nosotros no somos del cuerpo físico nosotros no somos los pensamientos nosotros no somos el observador nosotros somos conciencia y nuestro prójimo es todo aquello el despierto ama todo aquello el despierto no hace diferenciación entre el cuerpo físico que ocupa y la persona que vive a 30 mil kilómetros de distancia de ella puede haber un despierto por ahí en España en Colombia en África y para él no hay diferenciación entre personas todos somos una sola conciencia con eso no quiere decir que una persona despierta si es que es soltero no puede buscar una persona que sea afín a ella para así poder indagar en los temas que más les interesen eso es obvio y apenas natural más no debe ser el caso así si es que la persona ha despertado y está casado se ha escuchado en algunas religiones que la persona dice que despierta y se divorcia de su esposo o de su esposa diciendo que pues bueno como yo ya estoy despierto y él no y no quiere despertar ya le di una oportunidad para que cambie y no ha cambiado entonces me voy eso es falta de amor eso no es estar despierto eso es indagar en el ego pero hasta donde más se puede eso no eso no es el despierto trabaja primero sobre sí mismo y únicamente sobre sí mismo y ama al prójimo la siguiente pregunta es la habilidad de viajar en el astral se hereda la relación entre conciencia despierto y los viajes astrales bueno también la siguiente leamos la siguiente pregunta también dice una persona que puede ver entidades ya sea ángeles sombras etc contener ese don por decirlo así ya tienen su conciencia despierta o pasa al otro lado esas dos preguntas como que están relacionadas dice la habilidad de viajar en el astral se hereda la relación entre la conciencia despierta y los viajes astrales la otra pregunta es una persona que puede ver entidades ya sea ángeles sombras etc contener ese don por decirlo así ya tienen su conciencia despierta o pasa por otro lado el hecho de que una persona puede viajar en el astral no significa que está despierto el hecho que una persona primeramente tenemos que entender que los viajes astrales son sueños o los sueños son viajes astrales la única diferencia es que en el sueño uno no se da cuenta que está soñando mientras que en el viaje astral uno se da cuenta que está ya sea en un sueño o está fuera del cuerpo teniendo una experiencia ya sea astral o fuera de cuerpo de la misma manera que uno se da cuenta de la existencia de uno aquí en el mundo físico nos recordamos en este momento nos damos cuenta que estamos aquí nos damos cuenta que estamos vivos nos ponemos atentos a nuestra respiración nos ubicamos en este momento en el aquí y en el ahora de la misma manera que hacemos eso podemos hacer eso en el astral si una persona tiene la habilidad de salirse en el astral simplemente es eso una habilidad de salirse en el astral no necesariamente quiere decir que tiene la conciencia más despierta que otra persona el viajar en el astral es una habilidad innata es una habilidad que todo ser humano posee y debe y puede desarrollar uno puede estar en el astral dándose cuenta que está en el astral y totalmente dormido en cuanto a la conciencia podemos poner un ejemplo si es que usted se sale de su cuerpo y se da cuenta y está afuera de su cuerpo está en el astral y se pone a volar y se pone a jugar y experimenta un gozo muy grande eso es magnífico eso es interesante y eso es algo que todos algo a lo que todos podemos aspirar pero eso no es la conciencia despierta eso es la habilidad de darse cuenta que uno existe en el astral nada más la conciencia despierta es la misma conciencia ya sea en el físico en el astral en el mental en el causal en el átmico en donde sea la conciencia despierta es en el aquí y en el ahora el aquí y el ahora existe en el mundo físico existe en el mundo astral existe en el mundo mental existe en el mundo causal y así sucesivamente hasta el átmico búdico o el keter o lo que usted quiera llamarlo en tantas religiones en tantas escuelas de metafísica y esotéricas que ponen nombres a los mundos internos el hecho de estar en el aquí y en el ahora eso es la conciencia despierta el hecho de darse cuenta que todo lo que existe desde el gusano más pequeño hasta el genio más grande entre los seres humanos darse cuenta que todos somos o proveemos de la misma fuente es como por ejemplo hemos visto un niño jugando con burbujas de jabón todos hemos visto eso las burbujitas salen y luego revientan nosotros somos las burbujitas somos expresiones de conciencia nuestra estadía en el mundo es muy limitada nos vamos a desvanecer muy pronto y vamos a morir muy pronto al que menos le guste morir vamos a morir eso es así como la burbujita tiene que reventar nosotros también vamos a dejar de existir pero así como la burbujita de jabón revienta su energía pasa al otro lado de la misma forma es con nosotros nosotros no somos del cuerpo nosotros no somos los pensamientos nosotros eso es toda solamente expresiones expresiones de conciencia la que continúa es la conciencia todos los viajes astrales todas las intuiciones son nada más y nada menos que expresiones de conciencia no son conciencia en sí la conciencia en sí se la vive en el momento no hay nada más hermoso que estar en el astral y ponerse en un recuerdo de sí porque quieren un un secretito como quien dice un avance si usted se pone en un recuerdo de sí en el astral usted va a ver que su cuerpo astral se desvanece porque usted no es su cuerpo astral tampoco la siguiente pregunta es sobre la persona que puede ver entidades sombras si es que estas personas están más despiertas la respuesta es no solamente tienen un sentido más desarrollado es como decir usted ha nacido sin ojos usted sigue siendo una persona simplemente ha nacido sin ojos y no tiene la facultad de ver no tiene la visión de la misma forma alguien que tiene la capacidad que se llama la clarividencia no es una persona despierta necesariamente puede ser que si lo sea pero la clarividencia no le hace que sea despierto la clarividencia simplemente quiere decir que tiene una facultad que quizás otros no tienen que es la de poder ver a los mundos internos pero aquí viene también una respuesta estoy aquí para decirles que cada uno de ustedes que están escuchando esto son clarividentes acaso cuando sueñen no será eso los mundos internos acaso cuando salimos al astral eso no será poder ver los mundos internos la única diferencia es que los clarividentes pueden hacerlo en el estado físico esa es la única diferencia lo único que nosotros no tenemos es quizás la facultad de la clarividencia desarrollada y para eso existen métodos pero no vamos a entrar en eso quizás en otro video quizás en otra ocasión podemos hablar un poco más detalladamente sobre cómo desarrollar estos vamos a llamarlos así facultades no me gusta llamarlos poderes porque no son son solo facultades la última pregunta es el poder de la intención la ley de atracción versus los métodos la relación entre la intención la ley de atracción y los métodos con relación a los viajes astrales bueno lo más importante para un viaje astral es la intención si es que usted tiene la intención de salirse de su cuerpo pues tarde o temprano lo va a realizar también Maxi preguntaba si que quizás no sería mejor dejar los métodos a un lado y dejar que suceda de una manera natural eso en sí ya es un método porque muchas de las veces puede suceder que estamos intentando demasiado estamos todas las noches con algún método diferente o quizás utilizando el mismo método todas las noches buscando a ver si es que podemos salir del cuerpo por dos tres meses cuatro meses seguidos y eso ya se vuelve monótono entonces un método es dejarlo dejar ahí eso abandonar los intentos y dejar que suceda de una manera natural puede suceder y puede funcionar y la persona que les está hablando lo ha hecho así también lo más importante es la intención el querer hacerlo el querer lograrlo la ley de atracción es un fenómeno que requiere de un video entero no vamos a hablar aquí de esto porque es una un tema muy grande en el cual hay bastante confusión bastante malentendidos sabemos de esos videos que existen de los norteamericanos en donde ellos hablan por ejemplo el secreto el secreto toda esta esta información esotérica que las personas están dando diciendo que el universo está listo para complacernos esto es realmente tomado fuera de contexto cualquier persona despierta se va a dar cuenta que no existe la ley de atracción de la manera que están diciendo escuchen bien de la manera que están diciendo en esos documentales de existir una ley de atracción si existe pero está muy mal expuesta está muy mal descrita en estos videos y por qué no necesariamente porque nos están mintiendo no 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 por eso sino porque cada quien experimenta un pedazo de la verdad de diferentes formas Siddhartha Gautama el Buda ponía el siguiente ejemplo había un elefante y el Buda tenía seis o siete monjes a los seis o siete monjes el Buda les pone una venda para que no puedan ver les tapa los ojos y no les enseña no les muestra el elefante y le dice a cada discípulo vete ahí a la mitad porque estaban hechos un círculo y el elefante en la mitad vete ahí a la mitad y toca a un animal que está ahí y luego cuando yo te diga nos avisas qué es lo que tocaste entonces uno por uno los discípulos van y tocan al elefante luego el elefante se va y cuando ya no está ahí los discípulos le abren los ojos el primer discípulo dice oh yo toqué era un una cosa muy grande tenía era estaba como vivo era caliente creo que era un animal me parecía que era un animal muy grande pero no sé qué era viene otro y dice tú estás mintiendo eso no era lo que tú eso no era lo que estaba ahí lo que yo toqué era algo muy largo muy duro más parecía un palo ese monje había pues tocado el cuerno que tiene el elefante viene otro y dice no más parecía una una piedra este había tocado solamente la pata y bueno y así cada quien venía con una diferente perspectiva lo que pasa es que cada quien observa las cosas de diferente forma entonces el Buda enseña con esto que lo que uno experimenta como el despertar no va a ser el despertar de todos entonces estas personas que han hecho el secret están haciendo eso están asegurando que es de la forma que ellos dicen para todos y no es así entonces para eso vamos a ir a otro video para hablar sobre la ley de atracción pero esperamos que estas respuestas estén claras para para este video si es que tienen más preguntas por favor no teman en hacerlas una de las cosas que más nos encantan son las preguntas porque así nos ayudan a tener material para darles a ustedes y también nos ayudan a nosotros mismos a entender más y a crecer más así que muchas gracias y hasta la próxima